Citizen modelo AW0083-08X Esta familia pertenece a la familia Drive CTO y les comento las características Viene con una correa de piel en color café con cierre de hebilla Una caja de acero inoxidable en tono oro rosa dos tonos uno polido y uno cromado Además cuenta con un dial hermoso en color café cobrizo Luminoso en oscuridad en manecillas de horas y minutos Fechador ubicado a las 3 horas con día de semana y día de mes Este reloj viene con el calibre J800 Es decir, es un EcoDrive con indicador de reserva de energía baja Cristal mineral antirreflejante Resistente al agua a 100 metros Y una medida de caja de 42 milímetros Lo más nuevo de Citizen de la familia Drive Está presentándose aquí